sean bienvenidos a carros y más media el podcast de tema automotriz como siempre el programa llega gracias a los productos de motor per el silo el metallic silo este un sellador metálico para radiadores espectacular todos los días se habla menos del metallic silo de motor per increíble las cosas que están sucediendo e increíbles son los testimonios que la gente lo está diciendo solo yo no sé lo que pasa con esto esto en serio yo no bueno todo en serio pero esto con el tema de de toyota las transmisiones de toyota cuando comienzan a dar golpecito van como cuatro vehículos toyota o sea son la gente que me dan el feedback que nos escriben que nos ponen pero van como cuatro personas que cuando comienza del golpecito en la transmisión han aplicado un turn up y adiós el golpecito yo nosotros no decimos de este lado que esto vaya a resolver el problema a largo plazo pero de que suaviza el tema y dilata el proceso de reparación eso es innegable esto es motor per como siempre compartiendo el estudio con personas que le tengo mucha estima y también muchísimo admira muchísima admiración en información automotriz iniciando con la voz lady dayana jose hola qué tal la monstra irma noboa hello el señor félix guillén aquí y hoy estamos aquí compartiendo el estudio con una persona que viene con no no presentamos en el en el dominican finest no presentamos el dominican finest por supuesto yo sí conocía la trayectoria de de la de la comunidad que han ido construyendo que muy bonito pero tenerte aquí para decir lo que vamos a hablar ahora con relación a ese mundo está mortal edwin cómo te sientes papá gracias 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 por la invitación para mí es un placer un honor estar aquí en sus programas no lo creía cuando me invitaste pero muchísimas gracias sino porque porque hay que ser sincero porque uno está acelerado uno está acelerado en el evento yo mismo fui por patrocinadores que me habían llamado no muchachos eso fue ahí mismo irme invitar a fulano y yo hay que agendar y no no muchísimas gracias ya que mencionaste dominican finest independientemente aprovecho la ocasión para decir que fue un excelente evento una buena yo se lo dije el mismo organizador a hochi dependientemente porque a veces detrás de cámara se ve una cosa pero en la vida real es otra es como los artistas a veces tú ves como que se tiran en la vida real no nos interesa eso como un ejemplo entiendo yo no hay necesidad muy buen muy buena logística como evento a nivel del público una asistencia el domingo full independientemente que la primera vez que lo hacen de dos días que eso es muy bueno para ellos independientemente felicidades a ellos ahora bien mi nombre es edwin rosario mejor conocido como atv en la cultura racing tengo 21 años de los cuales tengo 36 años de edad pero comencé jovencito él tiene 36 a los 15 él era Musa Albete de María Gómez usted roba el carro era lo que hice en realidad tuve problemas cuando me robaba el carro por eso en esa época se permitían muchas cosas como que se permitía la ley no era la misma no se permitían pero tú me entiendes el tránsito era diferente la cantidad de carros había menos de género no había menos de género había mucho menos de género entonces se realizaba un evento en la feria ganadera si no tú no veía un evento todos los fines de semana no 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 ay verdad si 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 ahora si tú te llevas de eso si si quiebra con el departamento de reporteros imagínese usted que usted quiera estar en todo es usted es un tema si porque es como dice un ejemplo en aquella época le estoy hablando 2005 2005-2006 la había personas que organizaban eventos eso siempre ha existido de todo pero el evento que uno más te llamaba la atención como joven al fin eran los eventos de la feria ganadera por el control que tenían independientemente te vendían que tenían un control ya de porque tú eres organizador ya tú te das cuenta de que hay cosas que no eran como tú la veías pero porque ya tú ves estás dentro era un control sin pila exacto es bueno en el momento era lo mejor no en la era lo mejor porque yo no soy de esa época en realidad oye a la otra Dios mío no no si ella había nacido pero no estaba en la edad de todo lo que ustedes están vendía televisores a blanco y negro continúa conmigo continúa conmigo exacto bueno María Gómez es la que me en realidad me bautiza como ATV ATV ¿de dónde viene ATV? ¿de dónde viene ATV? no ATV como activo sí activo por ejemplo yo era un muchacho era un niño un gordito que iba lo único bonito que tenía era el carro que era nuevo que me lo compraron por cierto como usted dice que me robé el de mi mamá y lo choqué y entonces mi papá dijo mira mijo esto es tuyo exacto mami hizo un normal hizo su pleito como toda mujer y el viejo entonces dijo ¿tú quieres que sea más muchacho? para que no tengas problemas ven toma entonces a los niños que están viendo esta parte del episodio no se atrevan eso no se hace ya no se puede no se hace no lo voy a hacer con el mío te lo prometo las épocas son distintas ajá entonces ya a tener como dos años porque en realidad la ATV no surgió en el 2005 la ATV surge en el 2009 ok que María Gómez me dicen los muchachos por mi casa me decían niño galán porque mi vehículo era un no había la condición un americano ok ese fue el que mi papá me compró 2.4 es para que no corriera sí para que no corriera porque yo quería en realidad como todo joven dominicano yo quería era un EK que en realidad le salía mucho más económico al viejo pero él decía cuál era el propósito todos los onditas son para correr sí él decía que si me compraba eso me iban a enterrar decía él en paz de cáncer claro entonces ya en el 2008 2009 que fue como el último evento de María Gómez por ahí entonces ella me manda a buscar porque no me acepté un ejemplo en los eventos de antes para tú entrar tú tenías que tener el carro modificado que se veía que era modificado entonces el carro mío lo único que tenía era que se veía nuevo y tenía los prines cortados ok y uno arito ahí yo sé de cortar prines yo corté prines claro eso era el racing ese mundo se dañó de antes no hay gente que nada más en eso y se considera racing como es que se llamaba uno que era por creo que era por la San Cristó ¿vale? claro la vaca la vaca y te lo voy a decir ahora en cuanto en mil pesos y yo duré ahorré esos mil pesos porque a mí me daban doscientos semanales pero esos doscientos semanales era para que yo la merienda de la sala de tareas cositas te daban doscientos semanales pero tú eras riquito no eso no daban oye que no daban no daban Diana nosotros íbamos a la ferretería y nos inventamos un Iceman nosotros íbamos a la ferretería y buscábamos un tubo flexible de piscina ¿te acuerdas? y entonces ese tubo que viene con un azulito que es así que son transparentes pero tienen un azul así y tú lo metías desde el Intey hasta abajo así ahí es que se evidencia cómo se juntaban generaciones que no había razón de ser porque con lo cuarenta y cinco que él tiene lo treinta y seis que tú tienes o sea esa diferencia de ahí hacían coro yo nací en el ochenta y uno yo no ando asustado cuarenta y tres ok entonces continuame mi hermano entonces tú modificabas los carros es que ese mundo me gusta mucho yo tenía un amigo que tenía un galán parecido al de él un amigo que vive enfrente atención señores viene el proyecto carros y más pero tiene que ser hecho la vieja escuela porque esta nueva escuela de que cosa hidráulica con caca nada de eso nada de eso tiene que ser la vieja escuela no, no, no es un carro para hacer cerito carros y más haciendo cerito le preto el VM no se preocupe usted se pone a hacer cerito ahí no, padre no, entonces ya entonces María Gómez me manda a buscar dicen al gordito al gordito que siempre viene que nunca se ha ganado una búsqueme ese muchacho el que siempre está activo el que siempre está activo entonces ahí bucearon el micrófono ATV el del galán ATV ATV entonces ahí se quedó el ATV entonces ahí yo me voy de viaje desapareco del mundo racing no se que fue lo que pasó entre 2009 2011 que ya no ejemplo tengo el vehículo pero entonces ya como que la actividad de como que yo entiendo que era por ciertos negocios y mala terminación de la carrera maestría que ya yo me me alejo un poquito pero dos años nada más sí no dos años porque era terminando sí porque el problema es que bueno estudiando y muchas cosas que abalcan porque aparte de que soy en el mundo racing me dicen ATV en la vida real vamos a ponerlo así como le digo yo a la juventud porque a veces lo cogen muy a pecho los proyectos un ejemplo viene tú viene con tu vehículo tú dices tú lo pones bonito entonces el otro cree que tú le estás fronteando no maestro venga hable conmigo pregúnteme yo le voy a decir como yo lo puse las cosas no me hacen así por así no es como la joven dice que aunque gracias a Dios tú tienes papá y mamá que te apoyan en ciertas cosas o tú lo engañas para que te apoyen porque no es mentira tú le dices muchas veces lo hice papi tengo una tarea y cuesta 500 pesos no con esos trucos entonces yo lo que hacía era que esos 500 pesos iba a poner la vaca le cortaban los papás estaban orgullosos ese niño nunca pedía dinero para trabajo tráeme la factura con comprobante fiscal de lo que compraste con los 500 pesos llegó un momento que lo hacían así no el comprobante porque no se veía tanto en qué momento comienza Unión Racing Team bueno Unión Racing Team surge en realidad en el 2015 2015 estamos hablando de casi 10 años surge en el 2015 surge exactamente septiembre septiembre 22 del 2015 un grupo de muchachos que pertenecíamos a otro team otro team que duramos 11 años en ese team que era de Mitsubishi solamente pero entonces pasaba lo mismo habían personas como todo en la vida en la vida de la carrera de todos nosotros que lamentablemente te dicen mira mira el ejemplo ya yo llegué pero no te dicen cómo es el camino hazlo tú entonces cóndale viejo si tú ya tienes un proyecto ayúdame a echar para adelante dime dónde conseguiste los aros cómo lo conseguiste no es que me lo regalen es que me diga cómo ya yo busco la forma claro guíame quién fue que te pintó esa fibra quién fue que te la di exacto que se bregaba mucho con fibra no y todavía se brega ahora es que cambiamos el tipo de fibra un ejemplo por la condición ya económica lo que te está el mercado de ahora lo que te está pidiendo te está exigiendo pero es lo mismo un ejemplo entonces cuando surge en el 2015 comenzamos nosotros con lo que es Unión Racing empezamos con siete personas como todo en la vida empezamos pequeños después crecen y después se quedan los que en realidad quieren quedarse entonces la idea era desde el principio lo que era crear una unión de toda la comunidad yo lo dije desde el principio no un team per se sino una unión de toda la comunidad porque modestia aparte nosotros tenemos cierta ventaja que quizá una persona normal no la posee de solicitar cualquier permiso te lo aprueba de hacer cualquier actividad porque tenemos mucha muy buena organización ya por la investidura personal que uno tiene detrás de cámara y ciertas cosas y el criterio de cómo se hacen las cosas organizadas porque independientemente de que todos somos jóvenes pero todos queremos que de verdad salgan las cosas bien que un ejemplo si Irma desea ir a un evento como los viernes en el autódromo que es de siete a una de la noche ella desee ir con los hijos porque no tiene con quien dejarlo pero no es que desee es que de verdad tenga la seguridad para llevarlo donde un ejemplo me va a encontrar a mí haciendo cerito pero que hay una área protegida para el cerito y ella pueda ir con los niños eso nosotros le brindamos las actividades eso surge en esa época pero entonces no teníamos el apoyo entonces comienza a crecer en el dos mil dieciséis dos mil diecisiete entonces nosotros comenzamos a participar en todos los eventos del país ir pueblo por pueblo dándonos a conocer nuestra primera ya después que nos dimos a conocer eh que hicimos como quien dice nuestro mercadeo que nos vendimos ya entonces nosotros hacemos una actividad privada que es en el dos mil dieciséis noviembre del dos mil dieciséis para celebrar el supuesto aniversario o bueno el aniversario porque como que supuesto aniversario porque pasó un mes después entonces yo fue por eso que lo dije fue por eso nosotros sabemos de celebraciones tardías porque hicimos una celebración nosotros estamos juzgando los diez años eran en febrero y se hicieron en noviembre final el año tú sabes que tú tuviste una gran ayuda en María Gómez tuviste una escuela que eso es son cosas que de repente hay personas que no la tienen por lo que tú dijiste por no quererse acercar porque hoy día tú tienes unión Racing Team pero que vemos en el mercado el Team Guaroa hace un evento y el Team Dayana hace un evento imposible que se unen se unen Guaroa Irma y Dayana y crean Carros y Más Racing ya es diferente ya ella quiere hacer un evento él un evento un evento porque predomina el interés es lo que estamos viendo hoy en día al final hay un espíritu y eso desgasta un mercado hay entre unos niveles muy bajos de autoestima uno ego descontrolado y un intento desenfrenado por competir y demostrar lo que no hay que demostrar surgen muchas competencias estúpidas donde al final la hacen y no parece que no la hicieron muchas cosas que pasan y es como si no hubieran pasado entonces le estamos pidiendo como aquí buscan patrocinio de Bombillo LED quieren todo el mundo y llama a Bombillo LED porque apoyaron a Unión a Edwin un evento y queremos todito el mismo patrocinio y que nosotros lo peor es que van con un discurso nosotros somos un evento más grande que el que tú apoyaste y nosotros queremos entonces en vez de eso está muy bonito el tema de que al final se unan porque mañana tú tienes como tú tenías un Galan o tenías un Lancer un Mirage o lo que sea un Evo o lo que fuera y pasado mañana tú quieres un Corolla mañana tú quieres otra marca un vehículo americano o lo que sea y al final mientras tú lo tengas modificado mientras tú tengas el espíritu Racing tú puedes estar claro eso es lo bonito porque no todo el tiempo tú te vas a casar con una marca hay marcas como esa por ejemplo que tuvo se cayó se cayó la marca lanzó un Galan que parecía era un carro fúnebre después cuando tenía una de las líneas más hermosas de carro el tiburón viejo eso era el carro espectacular por eso no lo vendo ese carro ¿tú lo tiene todavía? el BR4 sí hecho aquí en República Dominicana totalmente con motor forjado 400 caballos de fuerza imagínate una locura todo en carbono wow y pero es una edición especial o sea el carro que tiene un carro especial pregunta importante mencionaste que ustedes retomaron hacer las actividades los viernes en el autódromo ¿desde hace cuánto tiempo está la actividad otra vez los viernes y qué es todo lo que se puede hacer ahí? sí un ejemplo bueno nos adelantamos a los viernes porque antes de los viernes pasan muchas cosas saltamos sí pero para responderte muy buena pregunta los viernes surgen primero vamos a empezar por ahí los viernes surgen por una necesidad grande que hay en el mundo aquí en República Dominicana hay un sinnúmero de jóvenes y no tan jóvenes y un poquito ya mayores que quieren estar en este mundo pero no tienen un lugar donde disfrutar y nada más le dan permiso los viernes porque los domingos son familiares imagínate y los sábados se escapan de que a trabajar tú sabes cómo es la vida entonces dice a trabajar sí, sí, sí porque esa es la vida real esa es la vida real ahora bien habemos personas serias que sí sí los fines de semana estamos en la casa entonces todo lo hacemos entre luna y viernes claro yo no sé allá pero yo sé trabajo ocho días a la semana mira tú ves sigan con eso pero está bien vamos a seguir así oye todos los hombres están ahora mismo este es malvado bueno pero lo importante es que cumplan lo importante es que cumplen olvídense de eso miren entonces los viernes racing surgen por una necesidad que hay de que un ejemplo tú no te puedes estacionar en Unicaribe miren Unicaribe lo que pasó iban los jóvenes un parqueo totalmente excelente iban los jóvenes desenfrenados donde yo llegué a hacer actividades gracias a David Collado si me ve que me aprobó un permiso en el año 2018 2019 en la cual nosotros hicimos una actividad grande con patrocinadores muy grandes en la cual simplemente le solicité que me apoyaran con su marca porque es una actividad gratis yo fui no porque tengo que solicitarle dinero yo la caminé esa actividad nosotros cerramos dos carriles de la York Washington con seguridad una seguridad militarizada modestia aparte que nosotros le brindamos ningún evento en República Dominicana te brinda eso al menos que tú lo hagas la base el alquiler la base aparte de eso teníamos el apoyo de la MED de lo que dije C para garantizar la vía pública y que en realidad los jóvenes cuando un joven ve no importa de la índole del estatus que sea ve que hay una seguridad dentro de un evento su adrenalina se controla porque un ejemplo yo tengo mi BR4 que viene siendo el Evo grande yo quiero acelerar quiero que ella lo vea porque todo el que tiene un carro racing que tiene menos de 40 años para abajo quiere acelerarlo digo menos de 40 porque yo entiendo que después de los 40 ya está pensando macho varón masculino testosterona eso es lo que ven los seguros y evitan mujeres que lo suelen la norma es la testosterona ustedes que tienen la culpa con los seguros no es mentira es mentira entonces mire que lo que pasa cuando ven un seguridad sea militar o sea un policía estoy hablando uniformado no que yo me evita de negro y diga que soy seguridad no nadie respeta eso ven un militar o ven un policía el joven lo que dice no no puede eso es así mira el viernes así mismo es así mismo es entonces soy yo soy yo que en los viernes lo invito aprovecho la ocasión para invitarlo que le digo a la juventud cuando van ya ellos están confiados le digo acelera tranquilo dale un chismar que tenemos permiso dale entonces no 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 que tenemos permiso tenemos que tenemos el apoyo de ellos para cuidarlo a nosotros claro entonces tú lo ves que ahí comienzan la adrenalina y todo entonces a no tener los espacios que tú vas a la avenida España no puedes poner música porque de una vez está todo prohibido esa zona no está permitido para eso vamos a ponerlo así porque ya hay zona de tolerancia entonces estoy anotando en el autódromo lo viernes en la noche yo puedo acelerar con confianza claro ¿puedo fundir el motor? sí puedo fundirlo ¿tengo descuentos si fundo el motor? claro ¿puedo llevar el kitipo? claro ¿puedo llevar el kitipo? sí claro ¿y lo puedo subir el kitipo? sí ¿qué es lo que no se permite? puede ir niño lo único que no se permite arma de fuego estoy viendo mucha permisividad no se permite vamos primero con lo que se permite para después decir lo que no se permite llevo cuatro ahí bien chévere se permite hay una área de cerito para tú poder acelerar tu vehículo ok siempre y cuando tú sepas hacer cerito se evalúa te dejamos entrar y si yo ahí tomé un curso de un día entero de cerito claro con Franklin Castro no yo lo tomé fue con con Franklin no fue con Castro fue con Madera con Víctor Madera ah bueno bueno si lo cogiste con Madera y aprendiste bien le puede dar de todas formas puede hacer el ocho puede hacer el nueve puede hacer el diez no es que yo no llegué hasta esa clase entonces fue el segundo si necesito como que tomar fue el cerito nada más ah bueno ella se va a hacer muy bien el uno te dejamos entrar ok si vemos que tú pierdes el control un poquito tú sabes que tú eres una alma y compra un pedazo de la calle no no porque es dentro del autódromo un pedazo de la grama viejo yo conocí era un cero incursivo ok entonces se verifica se verifica si la persona tiene habilidad para el tema del cerito y se permite ese cerito que más aparte de eso hay una área de exhibición de proyectos todo el que tiene un vehículo ya sea modificado o ya sea de lujo porque han ido de todo gracias a Dios ya se ha expandido hay una área para eso ok hay una área para musicólogos ok tanto musicólogos en grande proyectos de millones de pesos en música como proyectos como lo que tenemos nosotros bocina en una puerta pegada tengo que hacer la llamada para el fronteo claro eso sube el peso exacto y como compiten no 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 entonces ahí llega el área de ahora le digo ahora le digo todos los viernes no no eso es todos los viernes si no hay dragueo espérate que me están teniendo la lista exacto aparte de eso se permite hay una área de niños una área de niños con seguridad no es que le cuidan el niño de una guardería no es una guardería porque ya han ido y sueltan los muchachos por favor cuiden sus hijos agarra a su muchacho si cuiden sus hijos que los hijos son suyos no de nosotros muy bien entonces aparte de eso tenemos una área estamos trabajando para lo que es aparte agregar un track day en los viernes pero todo eso conlleva un sinnúmero de costos en la cual el nombre de nosotros lo que es la marca Unión Racing Unión Racing Team Unión Racing Mix nos enfocamos en que para todo público cuando tú te enfocas en algo que para todo público tú el costo lo bajas al mínimo porque esto no es cuestión de hacer un evento para salir rico que sea lo que Dios quiera darnos que no es un evento para salir rico sino es señores voy a pasar saludo a quien saludo a quien señores hay personas que si lo dejan realizan un evento todos los fines de semana si se va a abrir la clase hago un evento el domingo el domingo antes si va a llegar si responsablemente yo los conozco a todos ellos saben quienes son y dicen no fuiste al mío pero el domingo pasado estaba en el tuyo yo estoy viendo aquí la joven que está pensando coño cualquiera lo hace para pagar uñas no yo lo que veo que incluso en cualquiera de los casos por ejemplo para que vaya iniciando y en ese proceso se haga más suave se puede por ejemplo decir miren el segundo viernes o el primer viernes o el que se o que va a haber circuito o sea apertura para track day por ejemplo lo que va a permitir que las personas que vayan ese día que la gente se prepare porque ese día aunque vayan todos los otros viernes pero ya saben que ese viernes si van a poder entrar el carro a la pista y si se preparan económicamente incluso para hacer un mejor aporte o hay un patrocinador que dice ok yo me voy a encargar de patrocinar ese viernes que va a ser el viernes está el patrocinador el último viernes del mes y eso siempre van a haber marcas que se van a interesar por estar o sea por decir mire yo soy el patrocinador del track desde qué hora los viernes en el autódromo eso es desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana de a la 1 ya tú estás apagando todo yo apago la luz nadie sale porque el joven no sale yo tengo que obligado ir persona por persona que aprovecho la ocasión gracias de todo corazón que hay respeto que bueno me consideran me consideran porque hay que darle gracias porque lamentablemente nadie respeta a nadie en esta época es muy poca las personas pero el público que nos sigue a nosotros y que asiste a las actividades que son mil y pico de personas todos los viernes mil y pico de personas tú tienes el autódromo lo viernes y cómo tú controles ese reguero de gente ay mamá es fácil es fácil hay manera de controlar sin tener que hablar mucho exacto es fácil simplemente garantizarle seguridad no será por tu estatura que dicen y que con él aplica aplica también todo eso aplica porque no sé nuestra primera actividad que lo digo ahora y en el transcurso qué han pasado en esas actividades cómo se resuelven y en realidad si de verdad es de boca o es de verdad o sea que tú veta a la gente mira tu carro no entra más eso no es lo de menos qué ha pasado qué ha pasado con alguien que haya respetado la actividad porque no es a ti es todo qué ha pasado no de nombre simplemente qué ha sucedido no digan ni modelo de carro ni nada no hay necesidad de decir nombres todo el mundo sabe quiénes son los que hacen cosas está aquí en el país sí claro y son mis amigos y todo pero con todo el amor del mundo dependiendo la gravedad porque ha pasado hubo una persona que fue en el 2017 lo voy a citar a sí mismo fue en el estadio Quisqueya en nuestro primer evento pagando por ejemplo cobrando que sacó una arma sacó una arma donde el evento es organizado por militares con seguridad militares y todo bien organizado patrocinadores de todos los niveles coño viejo cómo tú te atreves a ser tan tan guanajo o tan inteligente porque tú debes ser un dester de tú ir a sacar una arma ilegal ir a cobrar un préstamo que tú no tienes agencia de préstamo también y sí porque mira qué es lo que pasa con la juventud yo te presté 10 pesos no no mira lo que pasa con nosotros mira lo que pasa con nosotros nosotros él está perdido pero él vaya al evento yo sé que sí no 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 mira lo que pasa inmediatamente nosotros estamos en una actividad nosotros hacemos esto estamos en un live entonces a quien tú le debes tú lo tienes bloqueado pero él tiene una persona pero él tiene una persona que te sigue porque es así es así atención no no porque él lo tiene bloqueado él no tiene bloqueado a TV que anda con el live exacto entonces tú dices coño pero el pana está degranado porque le escribí ayer y no me quiso pagar la quincena porque los eventos míos siempre son quincenas por lo mismo que te digo porque normalmente la clase es 15 y 30 claro eso es no la clase es 15 y 30 si tú me haces un evento un 7 está complicado no no porque independientemente yo admiro todo el que hace un evento un 2 o un 10 tiene mucha fe son gente de mucha fe que ha habido que clasificarlo así no no si no yo le doy ya Frank Trueno lo dijo entonces por ejemplo esa persona ya no va a ningún evento entonces no no ellos van el problema es que no vuelven a sacar la pitona esa persona lo que pasó con ese día fue que el tipo fue y cobró el dinero por ejemplo él hizo el intento pero inmediatamente él sacó el alma que le dio al muchacho porque el muchacho tú supiste que él estaba bebiendo estaba con su novia en fronteo y la cosa entonces la persona cachó a la persona pero nosotros inmediatamente lo sometimos a la obediencia inmediatamente se le despojó el alma se mandó al destacamento del lugar al fin y al cabo eso le salió a él por un dineral y aparte de eso perdió el alma se hizo lo que tenía que hacerse legalmente hablando no que a TV como toda persona normal vamos a darte tanto para que dejes eso así no mi hermanito ya no soy yo fue que tú cometiste un error no pero que tú y yo somos amigos porque al fin y al cabo tú lo conoces claro entonces mira que lo que pasa si hago eso contigo tú mañana haces otra cosa pero aparte de eso a quien tú fuiste a cobrarle también yo lo conozco un saludo para él muy famoso y también lo conozco pero el tema es que contra el viejo tú sabes muy bien que tú haces algo mal no lo hagas en público espero que salga claro lo que más me ha gustado es que el tema vamos a disfrutar vamos a pasarla ultra bien pero el que ponga un huevo sin broma vamos a freírlo ahí mismo y te lo va a tener que comer ahí mismo me gustó tanología y que se va a proceder de manera legal no 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 porque todo es vía legal sí porque fíjate lo que él está diciendo él no está diciendo porque ellos lo atesaron ahí porque se nota pero no fue eso es que él se ríe porque él sabe de lo que yo estoy hablando pues mi hermano yo estoy metido a la obediencia yo me imaginé a todo el mundo yo me imaginé así en realidad estaba no en tarima cuando pasó la situación hay todo volado pero el asunto el asunto es que fue sometido de manera legal luego de y eso señora la gente que está se empañan por la adrenalina y se entiende porque todo el mundo en un momento no hay una cosa más para que tú enseñar que la inversión que tú hiciste en un carro tan mega perísima que tú sales a dejar las dos rayas tú vas a disfrutar que tú vas a pasar mañana por ahí si esas dos rayas fui yo entiendo o sea hay una emoción increíblemente yo lo entiendo pero hay una emoción yo lo entiendo lo que pasa es que hay unos días me pelearon dos yo no sé yo voy a tener que hablar con el entrenador del gimnasio para el tema de la tercera que tú agarras y la segunda se queda y la tercera y que rompiste ahí mismo entiende que fue ese brinquito oye mire en tercera que yo le saco esas son emociones que no entendemos yo te entiendo perfectamente lo que más lo que más me gusta y que se quede aquí como para finalizar el programa es que de toda esa emoción de toda esa adrenalina de todo de todo eso de todo ese ímpetu se está llevando ese grupo de jóvenes a que saquen todo su potencial y le saquen todo el potencial a su vehículo en un ambiente donde sí lo pueden hacer fuera de las calles y eso es magia pura porque cada vez que hay un evento hay un choque idiota perdón eh pero hay un choque estúpido con vehículo carísimo carísimo y no solamente carros con relación a que me contó mucho comprar carros con carros que a veces son imposibles de volver a construir es lamentable pero es cierto tú no entiendes lo que estoy hablando yo he visto nosotros hemos estado en un evento ojalá vamos a ver como nos ponemos en contacto para otras cosas que uno está en ese evento y en la salida po y tú te quedas un choque idiota a la salida y tú te quedas así mirando y dices mis reyes por eso es que un ejemplo ahora mismo nosotros hicimos un evento en junio 15 y 16 de junio allá mismo en San Susi nosotros teníamos bueno ustedes fueron ahora mismo a un evento en San Susi y nosotros teníamos en ese evento aparte muy diferentes los conceptos porque el concepto de Union Racing es totalmente todas las plataformas esa misma área de exhibición de totalmente carro totalmente modificado la teníamos pero aparte de eso teníamos una área de team todos los que pertenecen a team afuera una área de drift y cerito totalmente en una área totalmente con seguridad y estándar con la seguridad que lleva vamos a ponerlo así no ponerlo más grande del mundo sino la seguridad que lleva cada cosa el área de team una área de musicólogo ahí al frente tú no puedes poner musicólogo no se puede hay una base al frente no se puede si nosotros la pusimos porque es que nosotros solicitamos los permisos los rangos se buscan no 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 es cuestión de rango es cuestión de los permisos los rangos con lo que tú tienes la relación el manejo el manejo y aparte de eso que es un evento totalmente que ya tiene una trayectoria en la cual es simplemente garantizarle al público a toda la juventud de que puede ir con su proyecto ya sea car audio ya sea de música ya sea proyecto modificado ya sea que tú no tienes proyecto pero pertenece a un team entonces tú estás empezando desde abajo porque tengo que menopreciarte como las personas pueden ponerse en contacto con ustedes a ver los pormenores también para participar en las actividades patrocinadores que estén interesados porque no de colocar su marca y apoyar los eventos de los viernes o pertenecer si un ejemplo nos pueden escribir al día en ejemplo a unión racing team que es la que más constante se maneja unión racing mic o al 809 834 8597 seis números personal al pasito otra vez hay anoten 809 834 la gente frena el video en Instagram aparecen los números porque independientemente en unión racing yo soy el mercadólogo el vendedor el que se junta el organizador del evento yo soy todo para encontrarte a ti los viernes en el autódromo si no los viernes desde que hora eso es desde las 7 de la noche hasta las 1 de la mañana idea principal sacarlo a juventud de la calle toda su adrenalina disfrútenlo en un lugar seguro no hay prohibición no hay prohibición usted puede ir con la novia la amiguita la amiguita de la amiguita todo en un coro en un lugar seguro a demostrar que usted tiene buena música a demostrar que usted tiene un carro que acelera o a pasear o a pasear como hay mucho mira un ejemplo el bien del antepasado exacto el bien del antepasado usted sabe lo lindo que usted ver como yo siempre estoy sentado en el mismo medio del autódromo es todo el frente del autódromo yo siempre estoy sentado ahí observando la gente cree que ah no él está tranquilo no observando viendo como está el manejo de la seguridad y viendo como el público se está manejando en cada área porque a todo uno lo conoce y uno más o menos eso es lo bueno cuando uno tiene cierto conocimiento táctico tú sabes muy bien el manejo del ser humano de acuerdo a lo que está haciendo ahí yo el domingo el viernes pasado yo vi como viene una persona de 50 60 años un señor que el primero se desmonte su jipeta él pasea se da un paseíto y le da la vuelta hasta el área de dragueo ahí donde está la pared de dragueo que ahí es que se ponen ya los ceritos y todo y él va y vuelve y camina yo lo estoy mirando y vuelve y camina porque me dio cosas vuelve y camina y le das a los musicólogos allá hasta la puerta principal que es donde está mi mamá que es mi mamá la que maneja la puerta y cosas ¿cómo? negocio familiar mi amor no, no, no porque yo soy del que digo mi abuela que en paz descanse siempre decía que los negocios si tú puedes tener a tu madre en la caja tenla que sea la que maneje lo tuyo porque la madre es el único ser si es buena claro porque no sé si tienen una madre mala pero la madre por si sola son buenas siempre es el único ser que si te engaña por lo menos tú lo ves en víver al otro día ¿no es verdad? eso es correcto sí, no, no, no tú lo ves en víver te regalas una ropa y los 200 pesos tú cenaste tú cenaste no, así no te lo dije así no te lo dije fueron tres huevos con cuatro ruedas salami que te puse ahí y grande que te la di oye, entonces no voy a hablar más de esa parte pero sí a tu mamá tú la pones ahí y ya tu mamá tiene un control junto con la seguridad todo el que va los viernes ahí en los viernes le dicen que lo que no se permite para abundar ahí en esa parte no se permite en arma de fuego si usted es militar o por equio y razón tiene arma de fuego la puede dejar a confianza en la puerta junto con su cédula usted le despoja el cargador le entrega la pistola al militar a la seguridad identificada que está ahí se le entrega y se guarda en una caja fuerte ahí mismo a sus ojos bien ningún todo el que ha ido se ve que es así se le pregunta si usted dice que ha pasado que no posee alma y Dios libre pasa algo y usted saque el alma usted es responsable a sus actos en bromo porque hay seguridad que para cuidarlos a ustedes nadie puede ser superman o el chapulín colorado en una historia que no es de él por eso es que usted ve que vuelvo y lo repito le agradezco a todo el mundo racing que asiste a nuestras actividades que de verdad hay respeto respetan a uno y gracias a los patrocinadores que creen en nosotros también que por lo mismo ellos ven que la actividad de nosotros es algo diferente a lo demás bueno yo voy a ir un viernes así que yo de ir será un viernes un viernes del mes hay varios bueno pues nosotros agradecemos mucho que nos hayas acompañado nos hayas dado la explicación de cómo se desarrolla un poco de la historia también de un grupo de unión racing y extender la invitación a todos a que puedan integrarse ver cuando una vez se motivan aprenden yo tendré que entender un poquito más algunas cositas de esa época pero si yo yo la veo pero no es muy fácil mírala bien eso es espectadora son demasiadas temporadas pero ya me la tiré agradecerte y que esté haciendo este movimiento que está tan bonito por supuesto que nos vamos a encontrar un bien allá no te podemos garantizar que viene porque nada más Dios sabe nada más Dios sabe la agenda pero por supuesto que si vamos a ir así como te dije ese día así rápido acelerado eso va a ser perfecto no hay problema yo lo coordino te acuerdas que fue así sí sí claro claro pues así mismo nosotros iremos mira que es lo que pasa a tú tener la juventud concentrada en una área segura ya no hay ansiedad de sonar en un barrio claro no hay ansiedad de tú ir a una calle sin salir segura un área segura y que es para eso no y déjame decirte que tú vas a prender tú vas a prender los amplificadores y vas a volar dos amplificadores ese día y tú vas a sonarlo por tu casa claro que no porque déjame decirte no te aguantan porque son son o sea cuando tú dijiste que van para arriba él sabe lo que estoy hablando cuando tú prendes eso y es explotar que tú vas pero así mismo se revientan los mismos equipos o sea yo no puedo emprender en todos los sitios necesito ese espacio agradecerte hermano que hayas venido aquí a expresar eso y el movimiento está lindísimo nos vemos un viernes por allá este programa llegó gracias a motor para sus productos el seal up y el tune up metallic seal up sellador metálico para radiadores y el tune up el no solamente un aditivo para transmisión sino un productazo que incluso se puede aplicar para mejorar mucho el funcionamiento del motor esto fue carros y más soy Jaime Claramund de la página de youtube revista autopista estás escuchando carros y más programa número uno de autos en república dominicana de la página de la página de la página de la página de